¡Suscríbete! Tres, dos, dos, uno, tiempo. Es que me falta todo el aire, así cuando eres freestyler y fumas como Bob Marley, lujo yo me voy a la calle porque me siento un Rock Wilder, tu cara de Sonso no la voy a ver en un cypher. Maldito mamabola, la cara de Sonso siempre pasa viola, hijo de puta, eso a mi no me jode, hablas de Luke Marley, baby, un UB love it, para que la sienta, para que la sienta, para que la sienta. Esa mano te va de mano, tu si que arrepientas, hablaste de cubillas pero a mi me llega el juego, yo no soy cubillas pero con tu flaca yo me paso de tres dedos, porque enseguida se lo meto, me asustina que el culo mano, también se la apreto, porque me miras así, sujeto, es que no estás sintiendo de nervosa mano, porque solo eres obsoleto. Pero ni pagando, por mal me trago, porque no llevo un año, mano, recién estoy empezando, yo estoy aprendiendo y estoy saltando y lo que tu me estás diciendo, mano, lo estoy olvidando. Tiempo, ahora la hueca, 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 puede estar sentido, si, atrás. Esta que quema, esta que quema. La planta con la mano arriba, va a pasar tu mano para arriba, quiero ver la mano arriba. No, 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 y lo vamos a entrar, 3, 2, 1, 5. Maldito perro, tu eres como muy beban aquí, le estás en blanco y negro, yo no eres igual y es así, eres blanco eres negro, mano, nunca ser un gris, por eso te vas de aquí, es normal lo que siempre me dices te rapero, me dices te trotamundo, claro, mano, porque espero. Me pide carrito, macarrito, mano, llegué de mochilero Te espero por el pie en la mano, pero normal Te paso sobre esta es tu mental Eres RMT genial Pero mano, quien sea que yo sea parte de este instrumental Última Última me tocaba a mí Me quieren matar, lo quieren decir así Pa' mí tú eres un bebé Y ese es el titánito, con música, morir como se debe Perdón, marito, si te vayas a meter en tu línea Es que ni siquiera confiaba en tu poesía Es que tu cabeza y tu párrafo está vacía Si quieres yo te doy dos puntos de barras de las mías Porque tú nunca confías Vienes a hablarme, pero eso que tú botas es premeditación, alevosía Te crees el Mesías Y no soy Jeremías, me incluyente, no confía Si tu letra está vacía, si me escriben biografía Esta es sintonía, tapa cara de tus ojos como sía Loco me parece porquería Este rap es cuando doy un golpe en su cara, se me encupecía Una más para terminar, este rap no va a germinar Dime a dónde va, si viene al inicio, al final Si lo dejo en estado vegetal al hospital ¡Bien, pa! Perfecto, perfecto El jurado tiene su veredicto, lo tiene, lo tiene Pero en tres, dos, uno ¡Pasa RBC! ¡Grandioso! Y con eso, un aplauso para el jurado ¡Bien, pa!